Esto es ProyectoSolideo.com Vamos haciendo el ritmo y vamos haciendo el sabor señores damas y caballeros ¿Qué te parece si bailamos? Pero ahora vamos a hacerlo con una gaita de Colombia Para que sigamos gozando, bailando y disfrutando En este programa super esencial Vamos a gozar con el tema que nos dice Venga con el sabor de Colombia con Gildardo Montoya Para el cuargo del Peñón de los Baños Esta es la gaita de la gente 007 Llegó viajado Nadito, Nadito Rumbero El sino sigue hasta la otra patria La paraíso de yo nacer No sabías lo grande que ibas a crecer Venga con los cesadores La famosa Juan Lucho La china La gaita 07 El famoso Molina Ya presenta el gobierno Llegó mi cole Llegó mi cara El famoso Gordi Los padres de Martín Carrera Venga con sabor La gaita all Ontario La santa ожидó la gaita de Colombia La santa fascinante, el nieto del viejito Caña Antonia, el que llegue, venga los amores, para Cucos de la Cinco de Mayo, para Oscar y la gente de la Zamperina de Jesús, vamos ahora, la Habana de la Trama, 6, 9, 9, Julio, Garbanzo, el famoso Tirso, venga con su amor para Tumayami, ya nos acompaña Tumayami, ya nos acompaña mi flaquita moza, andas con todo compadre. Vamos a conocer, la banda chingona de los siete vientos, ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Aí nos acompaña! Club Universo ¡Sí, señor! ¡Digera sin explicar el fabuloso! ¡Es un latino con un chaclazo! ¡Haz el brazo! ¡A cero, cero! ¡A cero, cero! ¿Y acá estamos las chicas sonideras? ¡A cero, cero! ¡A traguimi! ¡A cero, cero, siete! ¡Así dice! ¡A cero, 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 cero! ¡Vámonos, Danito! ¡A cero, cero, cero! ¡A todos mis sacados! ¡La gente de la Pebrino Navarro, Jamaica! ¡Se va! ¡Ya nos acompañan destructores de estrellas! ¡Ya nos acompañan destructores de estrellas! ¡Ese nombre velante! ¡Estruyendo estrellas por toda la Ciudad de México! ¡Para la bandera de Naucalpa en México! ¡Panático de la salsa! ¡Ángela, Sergio y Sergio Casablanca! ¡Qué bueno que están con nosotros en este día! Saludamos esencialmente a Cristian de la Colonia Progreso Nacional que ya también está con nosotros ¡Un saludo! Ya nos acompaña el Proyecto Solidero ya está haciendo la grabación y más o menos el video y el disco porque es volumen uno ya vamos en esta gran ocasión ¡Eeeh! Los bisnis nos acompañan de la raza, claro que sí ¡Bienvenidos a este programa! El Penalo y la banda de Prado, CKTB, Colonia de los Artistas, la Papilla Ramos ¡Sí, sí, sí! Ahí nos acompaña, claro que sí Vamos a trabajar una guarachita que está de moda en la cabina de Roma Caliente y claro que sí se la vamos a enviar esencialmente a toda la banda que gusta nada más y nada menos de la música grande de la música sabrosa en esta gran ocasión a través de la Sagradísima Vamos a bailar y se mejor para saludar a Chío de la Colonia Morenos que ya nos acompaña una grabación que en el final de menos nos dice al estilo de las guarachas rumberas al estilo de la música de Colombia Vamos a bailar este guaracho de la música que danse ganchas ¡Sí, señor! Una grabación que nos dice Esa grabación de guaracha para Teresa y el Pokémon nos dice y se llama La guarachita de mi perro pulgoso ¡Suscríbete! 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 Lleva a enloquecer, su metal de voz, es el locostrón de Jamaica presente, beso plan y flauta vieja, que corra si Julián, que cuña luna, agüita si caer, caer, no sirve riendo si lo suba, si llega a visitar, si tocan un pito, hay que cantar en gorroso, ahí nos acompañan los ateos, el chaparro, mi compadre, mi tocayo de satura, la gente del ex hipódromo de Peralvilla, subele, que subele, oiga el chavo dice, vamos a bailar, ritmos sabrosos de cuaracha para gozar, la grito mix de la grito de oriental, échale echando, ándale echando, yo tengo un perro que le ladra, para los lunes, llegó la pao, pao, llegaron las rumberisimas, fuera de ese cuantaracón y el famoso rumbero, a las estrellas, vamos a gozarla, pero en lo que te pillo, sube tal de voz, el poñito y sonido de abrigo, la canción latina, la señal es un romazo, y esta, que sin mucha luna, que sin mucha brisa, si llega a visitar, si llega a visitar, cuando se va a matar, organización carísimos, que sin mucha brisa, si llega a visitar, vamos a bailar, una buena bolachina, ¡Viva! 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 Sabroso, mi caca ¿Para qué no vienen? Ahora que saludan A los recesados en vivo A la calamérica O sea Antonio Norma El señor de Esperanza Para ver a Jorge Santos Que venga para viajar a Gustavo Que me espere el mecánico tantito La banda de las lampas 649 El garbanzo Julio Demia Venga ese piano, venga ese piano Danito Mendoza, San Pancho de la Raza Pelones de la 10 de abril Llegó el gelatinero del sabor Cuando baila Hasta las gelatinas tiemblan Venga visita Si tu canvito Este día es el show para dar la bienvenida A Danielito Mondragón Y Lupi Zombella Bienvenidos Que venga sabroso, que venga sabroso Ha llegado a los adultores El de Pinto presento Si llega mi tita Vamos a gozar el dulce Que tiene mucha brisa Te vaina este perro El chafán y de la calavera Ándale Chico López Au, au, au Au, au Echame los perros Au, au Pielo Au, au Ahí Ya nos acompaña la madrastra de Pedro La que iba a ser su mujer A todo bien Entonces Fausto hubiera sido moreno y chaparro Travieso Mira que el sabor Mira que el sabor Mira que el sabor Y dice Bócalo el piano Bócalo el piano Y dice Para Ricky y el Oscar de las marinas Al mundo se la arrumba hoy Chula guanachina para Jimmy De cada Jimmy Rivera Rumberos de corazón El quinto de Azcabo Arriba la mota Perro travieso Échale que el latinero La reina que se puso en la corona Venga que siga Venga que siga Échale más peor a esa guanacha Que dice Que dice Que dice Que dice El perlón de Antizamán de Zaragoza Poca luz de la pensil Y la banda púrpura El alemán de la meche A todo bien Fernando y la familia caballero Abierto Venados de Trasval Puro peñoncito ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? La reina se acompaña a la muralla Rumbero dice Que dice El famoso Luisito Rumbero Llega Vistita Quillón Pujito Antervito Amplollo El que quiere con todas Lo he de confianza Cuidado mujeres certeras De la graça de Latina 要que Agelito quiere con todas Suel! Él nos acompaña biochando coffee Llegaron los Tony Si llega mi tita, me toca un pito, que tiene mucha brisa, de la chica Manjarres y su mamá, la chica de los tatuajes, ¡Au! 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 ¡Salido Casablanca presente! ¡Ana de cristal! ¡A sabor! Organización Psicóparos, el chip de la Río Blanco, aún más no me acarices, taponito carnal, voy a pensar que eres de otro sexo, ¡ahí va! ¡Para Rodolfo y el Pochoro! ¡A todo bien! ¡Puro sabor! ¡Maestro Más! Perro travieso, anda con todo, ¿eh? ¿Cómo dice, gallo? Las gorrosas compulsivas Se va, llegaron bien cercanos los padrates Las cuelas tímidas, brendita y yadis ¡Ajá! ¡Vámonos, Jimena! Ni carnavito, el pollito Y la gente de Prado se gane, ven ¡Súbele, que súbele, que súbele! ¡Ay! ¡Club Venezuela! ¡Qué perro travieso! Y ya se acompaña, venga, de papel ¡Club Venezuela! ¡Ya se está acabando, mira! ¡El famoso Trotsky! ¡Cuerpo técnico de los juniors! ¡Ay! ¡Ándale, Boris! La gente de la Menche Se va La página de Club de los Sanidad Que tiene mucha vida ¡Ja, ja, ja! Que tiene mucha luna ¡Ja, ja! ¡Clubs de baile! ¡Ja, ja, ja! ¡Pillete! En la Ciudad de México ¡Ja, ja, ja! ¡Punto y coma! ¡Ja, ja, ja! ¡Alto un abrazo ni más ni menos En este programa para ti! Yo ya estoy muy contento también De que nos acompañe Uno de los sonidos Que la verdad Yo le tengo mucho cariño En esta gran ocasión Que mejor que sea de Tacubaya Le quiero pedir por favor Al señor Don Mario Sonido 64 Ya están amables de pasar Aquí a este recinto Para que Digo unas palabras Un aplauso por favor A este señor Don Mario Que es un icono de los sonidos Dentro de lo que es Mi Mario Tacubaya Observatorio de la Nexas Y aquí lo tenemos en vivo Como él dice En víboras Todas de víboras Le cedemos el micrófono Y le voy a pedir a la gente Que le regale un aplauso Muy especial A este gran maestro De los sonidos De la época de oro De veras que me siento muy Pero muy alegado Aquí En el lobo Soy muy chido Gracias al señor Lucio Zárate Un sonido que viene desde abajo Lo conocí Andaba en mis bailes Sí o no Gracias Don Mario por venir Con mucho cariño Con lo que se encuentra usted aquí Además también A la familia Zárate Que es Sonido de Islandia Que también Estuvimos compartiendo Muchas veces Pero muchas 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 veces En Tacubaya Y en todos lados A lo igual A los amigos De Cañada Sonido Diablito Grandes amigos De El barrio de Tacubaya Señores Este es Mario Sonido 64 La ley poderosa De la zona poniente Ciudad de México Para usted Para usted Y para usted también Mario 64 Hasta que no me olvides Todavía vivo Con mucho ritmo Y mucho sabor Saludos a toda la gente Que viene de Tacubaya De Villavista Y Colonias y Convencinas Mario 64 Vámonos con el tema De la cumbia Para bailar y gozar Señores El tema Y lo dice Ahí está El tema De la cumbia De esperma Y rol Venga señores Vamos a bailar Agarrando de la mano De su pareja Y vamos a gozar Y dice Y dice Y suena Es Esas son las cumbias Y el sabor De Mario 64 Para que no me olvides Saludos A mi sobrino Que ahí viene Ahí está La segunda voz De sonido 64 Alejandro Saluda a la gente Por favor Venga a favor Venga a ritmo Ahora Todo el mundo Todo el mundo bailando Todo el mundo gozando Es Mario Es la ley La ley poderosa De la zona poniente Ciudad de México Para usted Sabor y saber Señores Adiós y cuatro Otra vez Próximo día 26 Estaremos 2026 En la sabrosita 1090 señores Así es que Allá nos vemos Otro gran aniversario Que por ahí Supe que El señor Saraje Lucio Saraje Me va a hacer Allá en Tacuaya El 12 de agosto Señores Todo el mundo Está invitado Además Otro veide Que me van a hacer También Es el frijolito Llegando Llegando Me va a hacer Un homenaje Que me dice Allí Aquí está mi sobrino Salude A la gente bonita Vamos a bañar Sabroso Piste el domo La princesa De la salsa El buque mayor Y la nueva era Vamos a recordar Las cumbias De la casa Para el archivo De la colonia Morenos Sonido Sonido La rumba Caliente Sonido 64 Ahí va Para los carísimos De París Ahí va Viernes 20 de julio Regresamos A son sonidero Échale Sonido 64 Ahí va Ahí va Para Gabriel El sonido Casablanca Organización Cinco paros Lo que trae Amigos de la jamaica Sabroso Échale Don Mario Viva Regresamos Viva 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 Este es Marius Este es Radej Señores Anel para la potencia, Coloca El Toto, a Vega Sabor Anel para los amigos, para el amigo Martín Martín de Llade, las victorias Anel para la familia Becerra San Juan de Aragón Anel para el Terreno Y los Perones de la 10 de Abril Azcapotzalco, venga Sabor, venga el mismo Atizapante Zaragoza Ahora, los dejo con Un ídolo Y hay un terreno muy grande Eres Lucio Zárate Aquí está, gracias a Lucio Zárate Aplausos a Lucio Zárate Sonido de Inventaria de Abril Venga Sabor, venga ritmo Ahora, échale ganas Gracias Mira que sabor, eh Vamos a bailar esa cumbia que nos dice Esperma Eres Lumba Caliente Aplausos Eca Sabrosa, necesidad de la crisis de la progresa nacional Las tres chaparras, panerita y banda calavera Epo, la banda del Peñoncito de los Baños Disco Salse Que nos acompaña, sí señor Que venga sabrosa para Michina Ya presente Michina Mariana es de Cépara Loco Tron, la banda de Jamaica Un batallito Un batallito ¿Eh? Subele acá, subele A dos Elónica, la frarosa, cabello y sonido Casablanca Un saludo Con procesador Sinto de Aza Sinto de Aza Dedícanos de Cétera Debra, Rosero Y Cruz Hayes de Cétera Pollo, Espinón, Marrachato Corrego Chabelo Lupe, Chunga Bata de Grisal ¿Eh? ¡Basta! El terreno en los pelones de la 10 de abril Azcapotzalce y el pelón a Pizemán de Zaragoza Bata de Atlampas el 49 Y Camila en la Guerrero Armame esa jadita en las lans El tita que baila bonito dice ¡Échale! Parajera, su apicale, fabuloso, tenso, latino, chanclazo ¡Dáselo, dáselo, dáselo! ¡Ándale! Chanc, 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 chancla Con la chancla apestosa de mi suegra ¡Halo, chanclazo al imperio villano! Chanc, 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 chancla ¡Qué sabor! Llegó mi compadre gordo Llegaron los padrotes Ya nos acompañan rojitas de Isaacango como siempre ¡Viva! ¡Ahí va! Están los que sepan los tres chaparros Estamos de moda, papá Ser chaparra es estar de moda Ya llegó el payaso Conchito Y el payaso Cachito Ya llegó Mamachanga ¡Ahí nos acompaña! ¡Latin Kings! ¡Ahí nos acompaña el soso de la Panamericana! ¡Qué sabroso para mi compadre, Genaro y su esposa! ¡Vamos de la noche San Juanico! ¡Banda Chincona, campamento de otro octubre! ¡Tólo va! ¡La prensa nacional! ¡Chan, chanc, chanc, chancla! ¡Salud! ¡Llego viajado, brownie, fresita! ¡Lady de la salsa! ¡Ahí nos acompaña como siempre! ¡Doria! ¡Ahí nos acompaña la banda Chincona de Tepito! ¡Mi compadre Doria dice! ¡Fonches! ¡Vino! ¡Pata de Crisal! ¡Páles en mi papá! ¡Andre! ¡El famoso Júlio Zoe! ¡Tercera de hace presente! ¡Lejao! ¡El más grandote! ¡Chucho Lema! ¡Y KTV con la sagradicia como siempre! ¡Trumba caliente! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Una tarde que no vamos a olvidar! ¡Sí! ¡Sí! Siempre y sencillamente No siempre se puede tener A la gente con la que trabajaste Con la que iniciaste Con la que aprendiste ¡Gracias! ¡Sonido Diablito! ¡Gracias! ¡Juan José Briseño Marisol! ¡Gracias a mi primo Ricardo! ¡A mi primo el Macana! ¡Papá Chale! ¡Solido Diablito! ¡Solido Diablito! ¡Qué recuerdos! ¡Allá en la Colonia Maza! ¡Ahí va! ¡La Paraíso te vio nacer! ¡Simple y sencillamente! ¡No sabía lo grande que ibas a ser! ¡ParaJuanucho! ¡La China! ¡Saga el número de corazón! ¡Vale! ¡Los amos de la noche sabroso! ¡Dice! ¡Lleguen ese siempre! ¡Vejado Miki! ¡Y su hermana! ¡Sí señor! ¡Y compadre el chino de la pandi! ¡El muchacho al negre! ¡Y su bicicleta rompera! ¡Chico López, el mijote, su cuicañas Laura! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Gracias a Dormario Sonido 64! ¡Con gran maestro! ¡Para los tonis! ¡Hermanos Castillo Santo Domingo Coyoacán! ¡Qué famoso chaparro dice! ¡Ándale suave! ¡De cada Fanny! ¡El gordo y los padrones! ¡De cada Gustavo de Martín Herrera! ¡Y dice! ¡La chica de los tatuajes! ¡Sí sabes bailar! ¡Pues me a bailar cabrón! ¡A qué te quiero aquí! ¡Vamos a gozar! ¡Y dice! ¡Suave! ¡Un saludo en ese semifra! ¡Que te reinen los pelones de la 10 de abril! ¡Ya nos acompaña! ¡Mi reina en la que ya! ¡Se puso la corona! ¡Se va! ¡Que venga sabroso para los condos! ¡Para Club de Baile! ¡Que marca la diferencia! ¡Fantásticos de la Salsa Ángela y Sergio! ¡Venga suave! ¡Venga suave! ¡Las estrellas de la salsa! ¡Vecado Lanito Mendoza! ¡Bando de la Calavera! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se va! ¡Claro que sí señores amas y caballeros! ¡Rapidito, rapidito! ¡Porque ni más o menos eso! ¡Metimorio menos! ¡El tiempo nos ha comido! ¡Bueno pues entonces vámonos rapidito! ¡Con ese último tema vamos a cerrar el programa! ¡Y esta grabación nos dice! ¡La matona! ¡Tenga cuidado cuando haga enojar a su mujer! ¡Tenga mucho cuidado cuando usted haga enojar a su mujer! ¡Porque en la noche ya dormido! ¡Le puede tronar el pescuello! ¡Tenga mucho cuidado con lo que hace! ¡Si quiere salir con otra muchacha y ella se da cuenta! ¡Si usted se duerme! ¡Ya se la sabe que ella agarra el celular! ¡Tú crees que no sabe tu clave nada! ¡Sabe hasta cómo se llama Juan! ¡Sabe que Juan se llama así! ¡Si en el teléfono! ¡Pero que realmente es Teresa! ¡Si sabe que Pedro es Catalina! ¡Y el que esté libre de pecado! ¡Que no se fume ninguna piedra porque aquí es libre de drogas! ¡Vamos a velar! ¡El número nos dice! ¡La guanacha de la matona! ¡Rumbea! ¡Cállale bonito proyecto solidero porque esto es lumbre! ¡Lumbre colombiana! ¡Qué vinagro salserita! ¡Desde la calavera no te veía! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Echale esa abraza a Pachuco! ¡Y sus rumberas! ¡Aún yo no veo justo que ande suelta por la calle! ¡Sabor! ¡Si todo el mundo lo sabe! ¡Que más que todo! ¡Sí señor! ¡Vantando los corazones! ¡Niña por leer! ¡Que pasas la vida entera! ¡Debían meterte en la cárcel! ¡Formando una inscripcionera! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Tú eres muy peligrosa! Y anda suelta por la calle Engañando al que no... ¡Dedícanselo a Lalito! ¡Con tu figura engañó! ¡Échale sabroso! ¡Por eso es que yo te digo! ¿Cómo dices? ¡Como ya te dicen todos! ¡Falsa yo te tengo miedo! ¡Tú eres muy peligrosa! ¡El payasito cachito! ¡Hey! ¡Venga para Parque! ¡Cómo va! ¡Adiós! ¡Nerita Coqueta Marín Xeca de Pexandí! ¡El Pachito de la Presa! ¡Ay! ¡Con tu barquito nerita linda! ¡Talito Mendoza! ¡Tú eres muy peligrosa! ¿Qué pasó? ¿Por qué llegas tan tarde? ¡Tú eres muy peligrosa! ¡Ay! ¡Nos acompaña ese señor Millordi! ¡Vámonos a Acapulco Millordi! ¡Póngale sabor! ¡Échale sabroso! ¡Échale sabroso! ¡Ay! ¡Con tu carita con tu... ¡Ese es Coffee y los famosos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con tu carita con tu... ¡Sonido bandazán! ¡Tú eres muy peligrosa! ¡Eh! ¡Tú eres muy peligrosa! ¡Este es el sección para los tres chaparros! ¡Banda Calavera! ¡Tú eres muy peligrosa! ¡Vámonos a Acapulco Millordi! ¡Vámonos a Acapulco Millordi! ¡Que vamos a la demonidad de Asmío! ¡Gosa Pachuco! ¡Gosa! Echale sabor ¡A La Guanacha Matona! ¡Y vamos a Cuerno de Peñón! ¡Y la gente de nagalaka! ¡Vamos, vamos! Esto nos dicen con la chita de la matona Con tu carita de santa Con tu partita ¿Qué pasó Pepi? ¿Dónde andabas mi Pepi Jackson? El payaso Conchito Mamachanga Que ya no nos encuentra el novio Cheno Marín Hay una sacampalla con Chorronas Ejito de las Camposaco presentes Venga, sabón y sí Y Queca la reina Sí señor Mañones de semana Queca y la chica sonidera Con losas compulsivas Eso También son consentidas Sí ¡Vamos Vámonos一個 merruso Ay, pero negrita, bonita, linda Tú eres mi peligro Esto es la coracha de la matona para bailar cosas Con tu carita de santa Ay, eres mi peligro Ay, con tu cuartito, negrita, linda, que encanta Tú eres mi peligro Échale, carocho Tú eres mi peligro ¡Vámonos! Esto no va a ir a la prensa nacional ¡Vámonos! ¡Sigue, sigue, sigue! Pero que sabor de piano, Lucio La gente de la calavera Vámonos Ahí nos acompaña Los famosos que nos vemos Y son Sigue, sigue, sigue Echale, echando Destructores de Tepino Camino Mendoza Amacho la raza Ahí va ¿Y quién? ¿Y la chica de lentes qué? ¿Seximo? ¡Oops! ¡Échale, matona! ¿Cómo dices? Con tu carita de santa Vuelve muy peligrosa Con tu fuerte carita Vuelve muy peligrosa Vuelve muy peligrosa Vuelve muy peligrosa Vuelve muy peligrosa Vuelve mi tania bombonzote París ¡Celicores! ¡Vammonos! Vuelve muy peligrosa ¡Vámonos! Que hay que necesitar con la chica El domo Pati Hernández Sube Que bonito piano, que bonito Y su pareja Sigue Para Vicky y su hermanita Se va sonido de frito, gracias Vámonos pato Sabón Proyección latina en serio El famoso pollito Dale función ¿Qué pasó? Échale sabor Matanzas cuba del peñón de los baños Que linda, su mena sobre bonita Ay, pero negrita Bonita, linda, que encanta La mujer matona, señores Con tu carita de santa No eres muy peligro Ya nos estamos acabando Y con herita linda que encanta No eres muy peligro Nos vemos el sábado en San Juan Dragón La bota de Jimmy Rivera Pichaco Romero Mata de Steve Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Que sabor Que sabor La madona No le hagas nada a tu mujer Porque en la noche Se la pagas Sube Sigue, sigue, sigue Vamos, vamos Vámonos Brillando Vamos Sigue Los cajones de la canavera Ahí va Tú eres muy peligrosa La mató Se habla Ay, qué linda, linda, tu nena sobre y bonita ¿Qué pasó, compache? Negrita, bonita, linda, que encanta Vuelve, mi peligro Ya no se acompaña mi compache Es con mi nipiche Es santa Repórgate, compache Es con tu partito, negrita Vamiria piedra Vuelve, mi peligro ¿Quién anda allá atrás? Peligrosa Levanta la patita Enséñame una noche ¡Echa vez! ¡Vámonos a casa, gracias! ¡Qué bonitos recuerdos! ¡Marce y sus estrellas! ¡Vámonos! La 20 de noviembre ¡Dejá a la prendita! ¡Y su marido! ¡A los bisajados de ritmo peligroso! ¡Eres peligrosa! ¡Aí! ¡Vámonos a casa, señores! ¡Bien bailados, bien disfrutados! ¡Ese día! ¡Su carita de santa! ¡Vuelve, mi peligro! ¡Ay, con tu partito, negrita, linda, que encanta! ¡Vuelve, mi peligro! ¡La matona! ¡No te portes mal con tu mujer! ¡Porque en las noches se la pagas! ¡Vuelve, mi peligro! ¡Ao! ¡El famoso Bainón! ¡Su hija Rosita en San Juan de Aragón! ¡Y su nieto! ¡El negrito de la salsa! ¡Nunca falta el negrito del arroz! ¡Ahí va! ¡Variz! ¡Sue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos! Cinco de febrero estamos con los dones ¡Yas! ¡Se está arreglando el cartel! Cinco de febrero ¡Cuatro de acaso nos vemos con los aburros, señores! ¡Carita con tu carita! ¡San Juan de Aragón! ¡Vuelve, mi peligro! ¡Ay, con tu partito, negrita, linda, que encanta! ¡Vuelve, mi peligro! ¡A la cámara! ¡Vavielita y su marido! ¡Vuelve, mi peligro! ¡Sesabito! ¡Dionicio! ¡Vuelve, mi peligro! ¡Armando! ¡Gustavos! ¡Marí, Pedro! ¡Pablo! ¡Yo dije a todos los apóstoles y nada! ¡Échale! ¿Enojonar? ¡No! ¡Sal! ¡Sal, Pachugo! ¿Qué pasó, Romero? ¡Romero! ¡Pau, Pau! ¡Y las chicas de San Juan! ¡Puro producto para el caballero! ¡Papo! ¡Sabor! ¡Alla! ¡Ándate, Fulcio! ¡Sí, sí, sí! ¡Aguelito de la Panamericana! ¡Aguelito de la Panamericana! ¡Rosita quiere otro cachito! ¡Rosita quiere otro cachito! ¡Gracias! ¡El domo! ¡Vamos a gozar la Baidón! ¿Cómo dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Signorización del mundo con proyecto Soniderot! ¡Y las chicas de San Juan! ¡Y las chicas de San Juan! ¡Duelo, imperio! ¡Cuatro de agosto! ¡Envite a galleta y todos los arugos! ¡Roma Caliente con todos los equipos! ¡Alla nos vemos! ¡Sábado, cuatro de agosto! ¡Arugos! ¿Y quién? ¡Roma Caliente! ¡Sigue! ¡Sigue! y vasillo de la Panamericana que sabor anda de la rito quimera y niña por ley vamos, vamos para allá échale cubana si, mira tenga usted cuidado con su mujer si le haces algo en las noches se la apagas con tu carita de santa con tu cuartito con elita linda que encanta el pachuco y sus romperas ándale vuelo muy peligroso ahí vuelo muy peligroso vámonos compadre el famoso el sopas el sopas y eso porque tengo un chingo de hambre me acordé vámonos regio la mafia italiana se va familia piedra esto es la vaina prensa nacional que siga, que siga, que siga, que siga vámonos a casa, gracias vámonos parito y los soneros allá échale sabrosa chica del domo, sí señor con tu carita de santa vuelo muy peligroso ay, con tu cuartito con elita linda que encanta vuelo muy peligroso esperemos que se hagan ido bien bailados bien disfrutados vuelo muy peligroso sí señor vuelo muy peligroso vámonos parito matanza es cuba del peñón oye la coco sigue, sigue, sigue sigue, sigue proteína perdón bailada teenagers vamos 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 tú allá No se les olvide con los cerugos El cuadro de gozo La rumba caliente Y salida que encanta El capacho y galleta Mira que se ve Sabrosa Guaracha La rumba caliente La rumba caliente Y salida que la rumba caliente Y salida que la Banda caliente Gracias.